Buenas, estimados, ¿Cómo están? Pues espero que muy bien. Ya para ir calentando motores para nuestra charla sobre Shakespeare, nuestras charlas sobre Shakespeare comienza el martes que viene, me parece importante en esta ocasión quizás llamar la atención sobre un aspecto de su obra que sobre todo en nuestro mundo de habla hispana creo que pasa un poco desapercibido. Se trata precisamente del rol preeminente que ocupa Shakespeare dentro de la poesía lírica. Normalmente uno tiende siempre a asociar a Shakespeare con el teatro y justamente porque sin duda el lugar preeminente que ocupa dentro de aquel fascinante podio de los autores más importantes de todos los tiempos se lo granjó sobre todo a través de su obra teatral. Pero Shakespeare, así como también López de Vega, nuestro equivalente más cercano en el habla hispana, fue un gran poeta lírico. Es decir, escribió grandísima poesía amorosa en cierto caso, sobre todo, pero también otro tipo de poesía más narrativa y más extensa, no solo poesía lírica. Ahora bien, dentro de su obra poética destacan sobre todo los poemas. ¿Por qué? Porque pese a que Shakespeare pertenece a una tradición, digámoslo así, ya establecida del verso, en cierta medida, y del soneto precisamente en lengua inglesa, imitando aquellas formas italianas sobre todo establecidas por Petrarca, es importante, no obstante, señalar y enfatizar que Shakespeare revolucionó un poco la lírica, es decir, los sonetos y demás, sobre todo porque tomó unos temas ya existentes y unos motivos muy tradicionales que venían desde la antigüedad más temprana, y podemos obviamente remitirnos, como ya lo hicimos en algunos de estos videos, al carpe diem de Horacio, es decir, temas como, hombre, mucho cuidado que la vida es muy corta y por lo tanto, usted tiene que aprovechar cada momento, o mucho cuidado con la vanidad, acuérdese de la muerte, acuérdese que siempre será polvo y en polvo se convertirá. Nosotros nos acordamos en español de aquel famoso soneto de Góngora, en polvo, en humo, etcétera, en nada. Así, esa sucesión de que le dice a la mujer mucho cuidado, usted es muy bella, sí, pero va a morir, pero Shakespeare hace un cambio, y vamos a ver cuál es el cambio, y en qué precisamente radica en gran medida su innovación y su lugar descoyante dentro de la tradición lírica también. Así que no solamente fue un autor de obras de teatro, fue un autor total, porque también ocupó un lugar preeminente en el mundo de la poesía lírica. Así que aquí está, vamos a ver precisamente este, vamos a ver precisamente aquí la traducción a la izquierda, que es mía en español, aquí tienen a su derecha el inglés si lo quieren consultar, vamos a hacerlo un poco más pequeño, porque creo que lo más importante es el español. Dice acá, mira en tu espejo y dile al rostro que ves, que es ahora momento para que este rostro se duplique. Si no renueva ahora su frescura y brillantez, engañas al mundo y no bendices a una futura madre. Es decir, está diciendo a los Shakespeare, o le está diciendo a quien está en el poema algo muy tradicional, y le está diciendo al destinatario, mire, si usted no se, usted tenga mucho cuidado porque ahora es joven, ahora es bello, pero no lo será para siempre. Y si no se encarga de renovarse, es probable que desaparezca del todo. Lo interesante es este a una futura madre, porque si se trata de una futura madre, pues obviamente el destinatario del poema tiene que ser un hombre, un varón, y eso es particular. Eso no es muy estándar en la poesía, que el destinatario sea un hombre. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, nos remitimos a Ovidio y demás, que ya había escrito sus famosas heroidas, donde eran las mujeres que le escribían cartas a los hombres y demás, pero esto es particular. Esto sin duda es un giro que sorprende, que sorprende en la lírica. Así que continuemos. Pues, ¿dónde está aquella tan bella que en su vientre sin surcos rechaza el arado que tú como su esposo le ofreces? Es decir, ¿dónde está aquella mujer virgen que no tenga un hijo, que no quiera ser su esposa? ¿O quién es aquel que se quiera con tal locura, que quiera, llevado por su amor propio, morir sin descendencia para preservarse del futuro? Y entonces, otra pregunta es, ¿o es que acaso usted, usted destinatario del poema, se quiere a sí mismo con tal locura? Es decir, está obsesionado de tal manera consigo mismo que no quiere reproducirse para que el futuro no sea capaz de tocarlo. Es decir, para prevenir y detener al futuro y quedarse. O sea, no compartirse, estar tan obsesionado con un hombre que no quiere ni siquiera compartirse con los hijos, con la descendencia, porque se quiere tener todo para sí mismo y no compartir nada. ¿Es usted así de egoísta y egocéntrico y narcisista? Le está preguntando al destinatario. Porque le dice, tienes que acordarte, tú eres el espejo de tu madre y ella renueva en ti el bello abril de sus mejores años. Está diciendo, mire, es que usted también es hijo de alguien. ¿Y cómo funciona la vida? Uno va deteriorándose, van pasando los años y uno va perdiendo aquel brillo de la juventud. Pero no obstante, no obstante, cuando se reproduce, es capaz de ver en los hijos y en su descendencia aquella belleza, y no solo podemos pensar nosotros en belleza, sino también incluso los dotes intelectuales, lo que sea, que uno ya ha perdido lo puede ver representado en los hijos. Entonces, la reproducción y la descendencia es una manera, lo dice Shakespeare, de vencer a la muerte. Entonces, ¿por qué es usted tan egoísta, hombre, varón, de no querer reproducirse? Usted, hombre joven y bello, tiene que casarse y tiene que formar un vínculo con una esposa para poder tener hijos y así, en cierta medida, vencer a la muerte. Porque así funciona. De la misma manera que la madre, dice, de la misma manera podrás tú entonces de nuevo ver, a través de las ventanas de tu vejez, y a pesar de las arrugas, la edad de oro de la que ahora gozas. Entonces, dice, mira, cuando usted sea viejo, usted también podrá ver en sus hijos, la juventud que ya ha perdido, la juventud de ahora que no quiere compartir, la única manera de preservarla es compartiéndola con otros, es reproduciéndose y formando un vínculo con una mujer y teniendo hijos. De lo contrario, va a desaparecer y no hay nada que hacer, se va a perder. Es muy particular la imagen de la ventana, me parece a mí, porque nos acordamos que el poema comienza hablando de un espejo. Entonces, en la juventud lo importante es el espejo para mirarse, en la vejez, donde ya no hay un espejo para mirarse, porque lo que se ve es pura decrepitud, lo importante es tener ventanas para ver a los hijos, para ver la belleza en otros, la belleza perdida, y esas ventanas la dan los hijos, y por eso es tan importante el amor. El amor también, lo dice Shakespeare, como manera de preservarse ante la muerte. Pero sí, por el contrario, vives para no ser recordado, mueres solo y tu imagen morirá contigo. Pero mucho cuidado, si usted no acepta estos consejos, usted morirá solo y no tendrá posibilidad de salvaguardar y de preservar esta imagen y esta belleza que usted tanto apesora. Así que mucho cuidado, es un poema, claro, del corte tradicional moralista que ya habíamos visto, pero es un poema con un giro, y como siempre Shakespeare es de aquellos autores que toman un gran bagaje anterior, una tradición enorme, pero le dan aquel giro de las obras maestras, aquel giro que hace que sea especial y no sea una repetición de lo anterior, esto que él produce, y aquel giro que nos abre nuevas perspectivas y nos hace pensar y nos hace reflexionar y le da a veces a la poesía sentidos que antes no le habíamos otorgado. Y en este caso, incluyendo dentro de esta dinámica tradicional de la poesía lírica y de los sonetos, también a la mujer y haciendo del destinatario un hombre. Y esto es particular y esto sin duda es uno de los aspectos por los cuales Shakespeare es tan espléndido y maravilloso. Y un autor que merece ser encumbrado desde todos los aspectos posibles. El teatro, claro, pero también la poesía, porque no se nos puede olvidar que va de la mano y Shakespeare descoyó en ambos. Así que muchísimos saludos, espero que pasen una muy buena tarde y noche y bueno, nos vemos el martes que sigue para hablar de Shakespeare más a profundidad y descubrir la totalidad de este mundo tan fascinante que como nos damos cuenta también es absolutamente polifacético. Muchos saludos y hasta luego. Hasta luego.